Venezuela carece del 80% de los suministros médicos básicos necesarios para el tratamiento de su población, denunciaron dirigentes del sector farmacéutico. En el primer semestre de este año se acentuó la ausencia de medicamentos y los venezolanos han tenido que salir en procura de ellos hacia el territorio colombiano. La situación es grave ya que a los laboratorios nacionales se les congeló la entrega de divisas, mientras que la deuda que tienen con los proveedores internacionales ascendió de 800 millones en diciembre de 2015 a 2 mil millones de dólares, aseguraron dichos dirigentes. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, Notimex.